Vamos a pasarnos por Alcalá, La Real, en la comarca de la Sierra Sur de Jaén, en las lindes entre Córdoba y Granada. Allí nuestro protagonista, un jornalero de toda la vida, ha transformado la sierra, bueno, mejor que lo vean ustedes, que es lo que ha hecho este hombre ahí, que ha conseguido que esa parte de la sierra se convierta en toda una ruta turística, la ruta turística de Vicente. Vamos a verlo. Bueno, pues hoy nos encontramos aquí, en Alcalá, La Real, en la ruta de los Zumaques, y hoy vamos a contaros un secreto, y es que vamos a visitar la ruta de las esculturas de Vicente Moreno. Para mí la piedra es como el soporte de un arte que merece la pena relacionada con el lugar, son piedras del lugar, colocadas en el lugar, yo me las encuentro, hago estos tamaños grandes donde yo doy imaginación. Lo que tenemos aquí en Alcalá, tenemos esta maravilla de este parque, este sitio natural, como son Zumaques, y además el que tú vayas caminando te encuentres este bosque de esculturas tan fantástico hecho todo a mano. Yo creo que a través de las esculturas de Vicente, esto le ha dado un valor añadido, escultural, que bueno, ahora ya, aparte de la ruta de los Zumaques fuera, se le conoce también por el bosque de las esculturas. Entonces yo creo que para el turismo es un recurso muy importante. Y además tú muy enlazado con el entorno, porque tus orígenes son del campo. O jornalero del campo, toda la vida dando vueltas por los olivos, donde los espacios, los paisajes, la geografía, tiene la mejor lectura de la vida de los pueblos que lo habitan. Esta es la primera escultura en bulto redondo que se me ocurrió hacer después de toda esa serie que habéis visto, pero el camino, y fue como dar inicio a la colocación de todas las piedras, y fue como el punto donde yo empecé a construir esta parte interior de mi huerto. ¿Y qué? El hombre atado por una serpiente que digo que es el miedo. Pues fíjate que esta piedra que cayó en este lugar tan magnífico nos sirvió a mi vecino Manuel y a mí para decir vamos a ver el pueblo sentado desde aquí de esta forma tan maravillosa. En otoño traje aquí a algunos amigos míos de Granada y la verdad es que les gustó bastante. Aquí mismo nos paramos a merendar y disfrutaron tanto de las vistas del pueblo como de las esculturas. Tenemos al personaje que se lanza al vacío, por eso está invertido, y aquí tenemos a otro personaje que alumbra algo de luz en medio de esta circunstancia que es una pareja que cría y espera hijos. ¿Qué le parece la escultura que tenemos por aquí? Pues una obra de paciencia, una obra, según yo veo, de mucha artesanía manual, porque aquí no se observa nada más que picoteos de sensei martillo, en fin, pues una obra de arte, de auténtico arte. Esto es un homenaje al recuerdo, a la memoria de esta última gente que habitó en esta casa, que me llamó la atención, como lo contaban, de una mujer ciega que tenía cuatro hijos. Cuenta la historia del lugar, ¿no? Efectivamente. Aquí cuenta toda la historia del lugar. Vicente lo ha visto en sus intervenciones, como cuenta exactamente, porque aquí vivía gente antiguamente. Te da un punto más de información de la gente que vivía aquí, de la población, y de esos detalles que ha querido Vicente plasmar. En ningún sitio te encuentras esta maravilla que tenemos aquí en Alcalá Real. El hecho de poder, a cada paso, observar piedras tan maravillosamente talladas y observar diferentes historias, que las piedras que hace Vicente es un libro. Un libro sobre una piedra, impresionante. ¿Vale la pena venir? Totalmente. Es que hay que venir. Hay que venir varias veces. ¿Qué les dije? ¿Mereció la pena verlo o no? Ahí. En esta parte hermosa de la provincia de Jaén. ¡Gracias!